De pronto te vi, y pensé que nunca más, iba a quererme despertar lejos de ti. Y supe que por ti, iba a robar el cielo al mar, y a las estrellas un collar, para ti. Y yo que siempre presumí, de que nadie me iba a atar, y que siempre me quise a mí. Sobre todo lo demás, de pronto te vi, y tú me miraste a mí, cambiaste mi vida, justo ahí, solo porque te vi. Ahora entiendo por qué el sol, se ha quedado en mi jardín, porque el aire solo huele a ti. Y yo que siempre presumí, de mi amada soledad, y que siempre quise huir, y no perder mi libertad. De pronto te vi, y tú me miraste a mí, cambiaste mi vida, justo ahí, solo porque te vi. Salvaste mi vida, porque te vi.